¡Ya subo uno! Entra, entra. Entra, entra, entra. De vuelta. Por allá. Ahora sí. Ahí intenta de vuelta. Tranquilo, esperá, tragá, salió y va de vuelta. ¡Vamos! ¿Listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Entra! ¡Señor! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Traga! Formación bueno ¡Nosайте! Bien. ¡Sumir! Bien fuerte ¡ بالc Specificas! ¡No más una dirección! ¡Ahora don de co! Uno Dos diez Cuatro cinco Se ¡Va! ¡Tecú! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!